Toda esta pared que tenemos a nuestra izquierda es el derrumbe que se produce durante las primeras excavaciones arqueológicas, macizado y compactado con hormigón y disimulado con arcilla, pero todo esto y este estrecho pasillo no existía cuando la cueva fue habitada durante los tiempos del Paleolítico Superior. En este punto, un pasillo flanqueado por muros artificiales para impedir que el techo siga cayéndose, nos conduce a la sala donde han quedado encerrado el techo de los bisontes polícromos, mientras que a mis espaldas, por aquí, la cueva seguiría su desarrollo natural. Pero la percepción que tenemos de la cueva en estos momentos es una percepción contemporánea, es la percepción del monumento del siglo XX y no del lugar habitado hace más de 15.000 años, hace hasta más de 35.000 años. Toda la cueva está salpicada de pinturas, de dibujos o tatuada con grabados, como uno que vamos a ver excepcional, dibujado con los dedos sobre la arcilla blanda. Uniendo los tres dedos, alguien dibujó este trazo, que es el cuerno de un bisonte de un toro, cuya frente vemos aquí, distinguimos perfectamente el ojo muy cerca del cuerno y al final de la frente el hocico. Y podemos incluso seguir el rastro de los dedos que dibujan la garganta, para ver todo el animal completo. Decimos que toda la cueva está grabada, salpicada de figuras, pintadas en negro o grabadas, y nos referimos, por ejemplo, a lo que ocurre en este rincón, donde alguien con un sílex más duro que la caliza, grabó con intensidad este ciervo, un ciervo macho en el que vemos la cuerna muy desarrollada y la cabeza levantada por encima de la línea dorsal, y hasta el ojo muy marcado, y la línea del pecho hasta las patas. Un ciervo macho berreando, un ciervo macho en celo. Hasta este rincón y hasta otro que vamos a ver a continuación, todavía llegaría algo de la luz del exterior en pleno día. Todavía veríamos la penumbra que alumbraba a quienes ocupaban y vivían la zona de la cueva próxima a la boca. A partir de aquí y del siguiente rincón que vamos a conocer ahora, la cueva queda sumida en la más absoluta oscuridad. En esta gran sala, poco antes de que la cueva gire y cambie su orientación, y donde todavía podríamos ver, si no estuvieran estos muros modernos, la gran boca y la luz natural que baña el lugar donde el grupo está realizando su vida cotidiana, aquí, en esta última gran sala, encontraríamos esta grieta, este divertículo, en este estrecho ambiente donde apenas una o dos personas pueden estar, lo encontramos lleno de signos y con uno de los más espectaculares. Aquí, bajo esta repisa y solo entrando se aprecia, vemos un signo que tiene tres metros y medio de longitud, que da la vuelta y vuelve hasta allí. Son como series de líneas paralelas entrecruzadas, como si habláramos de una serie de escaleras o de un damero que se prolonga a lo largo de estos casi cuatro metros. Y también en este espacio central encontramos un signo como los que veremos más al fondo de la cueva, una especie de óvalos paralelos compartimentados que los encontramos también en otras cuevas de la región cantábrica. Tener todo ese repertorio de signos donde solo una persona o dos los vería a la vez y no saber de qué nos están hablando esos signos es impresionante y frustrante a la vez. Tener todo ese repertorio de signos. En 1933 se produjo en esta zona de la cueva un derrumbe parcial del techo y este es uno de los bloques que estaban arriba, que se guardó y se dejó aquí porque presenta la figura de un caballo grabado a partir de esta curva natural que nos dibuja el cuello, la grupa, la cabeza y la línea del pecho. Probablemente quien lo grabó puso su lámpara más o menos en la misma posición que tenemos allá de la linterna, pero junto a ese caballo otras líneas, otras figuras, nos hablan de unos ciervos que hay por aquí berreando, de una cierva, un conjunto de figuras creadas aquí a lo largo del tiempo. En este punto la galería de la cueva gira su orientación, hemos perdido ya definitivamente la relación visual con la gran boca de entrada y en el espacio de la oscuridad absoluta, en el espacio que crea alguien con la luz que porta, alguien, una persona, dibujó con carbón este caballo. Con la cabeza baja, la pata delantera, el vientre. Pero un tiempo después, mucho tiempo después, en el mismo lugar, y en lugar de dibujar grabando, alguien hizo este toro, este uro, en el que vemos los cuernos, la cabeza, la cabeza está levantada, el cuello contraído, y vemos el morrillo, el rabo, las patas traseras, el vientre y las patas delanteras. Es decir, en el mismo lugar de la cueva encontramos temas distintos, el caballo, el uro, encontramos técnicas distintas, el dibujo a carbón o la figura grabada, y en momentos distintos. Toda la cueva fue utilizada alguna vez por distintos grupos a lo largo de milenios. ¿Es una casualidad que distintos grupos humanos utilizaran Altamira y pintaran en el mismo sitio, a veces superponiéndose, a veces respetándose? ¿O se mantuvo la memoria colectiva en distintos grupos humanos a lo largo de tanto tiempo como para que Altamira no sea una casualidad, sino una causalidad de una serie de comunidades culturales en el mismo territorio? Bueno, pues es difícil afirmarlo con rotundidad. Lo que hace 20.000 años sería un incómodo y arriesgado descenso por el barro y por los bloques de rocas de la cueva. Gracias a estas escaleras realizadas a mediados del siglo XX nos permiten llegar a esta sala más profunda, donde encontraremos de nuevo los mismos temas. En este lugar profundo y lateral encontraremos a este bisonte dibujado con carbón, un bisonte macho que distinguimos perfectamente. en este lugar. Gracias. 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 Y aquí, en este extremo de la cueva, en un rincón discreto, encontramos una cierva particularmente interesante. Parece que la forma de la roca nos completa la figura por debajo. Es decir, en su sencillez nos muestra la destreza de quien trazó esta figura. Y es solo una línea y a lo mejor un trazo continuo, pero la mente ve completo el animal, ¿no? Pero luego también hay otra cosa que se inicia desde muy pronto, que es la voluntad de incorporar un pretexto natural a la obra creada. De que los accidentes del soporte no sean un problema, sino parte de la creación plástica y simbólica que alguien hace. Junto a la cierva que acabamos de ver, esta pareja de cabras, con la cabeza levantada, el cuerno paralelo a la espalda, las patas aplomadas. Pero sobre todo esta es particularmente interesante porque parece que nunca se representa el paisaje, pero no es cierto. Esta cabra, con la cola levantada, con el cuello prolongando la línea dorsal, con la cabeza levantada, los cuernos hacia atrás. Y el ángulo entre la pierna y el vientre, muy abierto, está lanzada a la carrera y se está ocultando de nuestra vista detrás de estas rocas. Detrás de esta línea que nos está sugiriendo el paisaje por entre el que se escapa la cabra. Gracias. 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 Gracias por ver el video